Vení, vení acá, vení, Pikachu, vení, vení acá, vení, todo va, vení, vení, muy bien, pero que... Vení, vení acá, vení acá, vení acá, vení acá, muy bien, perro lindo, si, sos un perro lindo. Vení, vení, vení acá. Qué lindo sos. ¿Te mojaste? ¿Cuando tomaste? Sí, te mojaste. Mirá la barbita mojada que tenés, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pichichín.